Luego, eh, perdón, Valencia, Cancún. Luego Cancún, Tulum. ¿Y ustedes también? Tulum. ¿Y ustedes también? Y este, y luego de Tulum, Chetumán, Chetumán de Cárcel. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No lo esperábamos, amigos. Esta vez en su recorrido de Chetumán, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recibió muchas peticiones. Él fue a supervisar los tramos que se están haciendo para el Tren Maya. Ha estado mucho al pendiente de este proyecto que ya prometió terminar y que sí va a quedar concluido. Pues varios ciudadanos le acercan peticiones, le gritan de cosas. En el lapso de este video, en el transcurso de todo este video, hubo en especial un grito que le dijeron al presidente López Obrador. Muchos pensaron que fue un insulto, por eso él contestó de esta manera. El presidente López Obrador contestó igual con un grito a estas personas que le gritaron. Yo la verdad no lo entendí muy bien hasta que lo puse en cámara lenta y lo analicé con detalle. Al final de este video les voy a decir qué fue lo que yo entendí para ver si ustedes también me dan sus conclusiones y no caer en el sensacionalismo, en el amarillismo o en noticias fake. Vamos a escucharlo detenidamente. No se pierdan todo el video porque en el transcurso igual le gritan varias cosas, pero hay un grito en especial que sí me llamó mucho la atención. De hecho, yo también pensé que era un insulto, pero ahorita lo vamos a analizar. Ustedes chequen este video. Ya está todo listo, licenciado. Sí. Ya se hizo las compras. Ya les apoyó el procurador. Ya, ya, con todo. Se hicieron los elegidos. Con cualquier que yo te firme. Cualquiera, cualquier licenciado. Por eso se lo habíamos metido con usted otra vez, pero no pudimos hablar con usted. ¿Con qué podremos ahora? Hoy lo voy a ver a él, más tarde. Correcto. En Espujil. Y hoy me va a informar cómo va. Y este... Sí. Y hoy me va a informar y ya vamos a tomar la decisión. ¿Lo viste? Correcto, pues ya. Ahí estamos. Ya, 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 ya él ya me dijo que esto es tuyo. No. Él ya me dijo que es justo. Punto. Presidente. Oye, la más falta otro asuntito perdido. Pues ahora voy a ver eso. Para eso vengo. ¿Nos podía dar una entrevista saliendo, presidente? Para saber cómo va si el 15 de diciembre va a ser la inauguración. Bueno, a la salida. Va. A la salida. Nosotros queremos agradecerle. Ya nos está avanzando el señor Carlos. Ah. Sobre los terrenos. Ah. Aquí con... Que los que se compran. Ahí por la... Por la madrecha. Por ahí, ahí sí, ahí quedó pero perfectamente, nos parece que bien. Oiga, queríamos que si... Fíjate que habíamos dicho de otros 20 y nomás que quedábamos todos. No. Ya, ya, ya. Ahí. Ahí, ya, 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 ya. Dale, güey, dale, güey. Entonces, solicita para solicitar... Ya se rayaron ahí. Qué bueno, me da gusto. Es de una comunidad indígena. Es lo que me dices, sí. Qué comunidad es? La conformidad municipal de Sarcquiagua. Es indígena actual. Sí. el camino que tiene más de 40 años que queremos que se vea ese camino hay un proyecto pero quieren recursos es lo que nos dijeron aquí en Chiapas ¿pero eso lo está viendo el gobierno del estado? no, nosotros lo estamos gestionando lo recomendamos es salto de agua la conformidad salto de agua se lo voy a encargar a Adelfo Regino muchas gracias de los pueblos indígenas estamos pendientes el presidente hoy anunció que viajará a Estados Unidos a un encuentro con el presidente Biden ¿va a tocar en su agenda allá en Estados Unidos los acuerdos que tomó con sus homólogos de Centroamérica? básicamente es el tema migratorio lo que me importa mucho tratar ¿qué es lo que está poniendo México en la mesa? dos cosas una, el que se invierta en los países de América Latina y del Caribe porque la gente sale de sus comunidades de origen de sus pueblos por necesidad no por gusto entonces si tienen allá trabajo si tienen oportunidades de empleo si hay bienestar entonces de esa manera no se ven obligados a emigrar eso no se ha hecho desde la época desde el tiempo del presidente Kennedy que hubo un plan que hubo un plan que se llamó Alianza para el Progreso Alianza para el Progreso entonces Estados Unidos invirtió y esto ayudó mucho al bienestar de todos los pueblos y eso va a ayudar mucho a bajar el flujo migratorio y lo segundo es de que se quiten las sanciones a Venezuela y el bloqueo a Cuba porque en primer lugar en migración es Venezuela son venezolanos hermanos venezolanos que están saliendo de Venezuela o de otros países donde estaban porque ya habían salido antes de Venezuela entonces si se quitan las sanciones a Venezuela y se se permite que se pueda extraer petróleo que no haya ningún obstáculo para que las empresas tanto la empresa estatal como las empresas extranjeras puedan extraer petróleo pues va a haber crecimiento económico en Venezuela va a haber empleo va a haber bienestar Venezuela es el país del mundo con más reservas petroleras tienen muchísimo petróleo muchísima riqueza entonces esa es una propuesta que queremos hacer y la otra es levantar el bloqueo a Cuba quitarlo de la lista de países terroristas porque eso es un exceso es un absurdo y por ese pleito político ideológico pues se perjudica mucho a la gente el pueblo cubano sufre mucho no tiene acceso a la alimentación porque ninguna empresa puede llegar y venderle mercancías a Cuba entonces hay que levantar ese bloqueo acaba de haber una asamblea en Naciones Unidas y la mayoría de los países votó para que se levante el bloqueo a Cuba estamos hablando de cerca de 200 países y solo dos países en contra dos países en contra y cerca de 200 a favor de que se levante el bloqueo no voy a decir cuáles fueron los dos países que votaron en contra pero no se levanta el bloqueo porque uno de esos países tiene derecho de veto es decir hay cinco países en el mundo que pertenecen a Naciones Unidas que tienen derecho de veto entonces con uno que diga no ya se nulifica cualquier resolución paisano un abrazo cariñoso en el tren vamos a terminar en tiempo el tramo de Chetumal a Escárcega lleva un 55% de avance total y el tramo de Tulum a Escárcega 60% y ya el día primero de diciembre inauguramos el aeropuerto de Tulum es un gran aeropuerto y yo espero que el día 15 de diciembre que hicimos las inauguraciones del tren es muy probable va a depender del río de Sumacinta porque estamos haciendo ahí un puente con un carro muy grande porque es el río más grande del país de Sumacinta el mono sagrado desde el día 15 de diciembre empezamos las inauguraciones ya sea que empecemos Campeche este Cancún que ya va a sal completo luego vamos a incorporar Palenque hasta Tulum luego perdón Palenque a Cancún luego Cancún Tulum y ustedes también y este y luego de Tulum Chetumán se toma el cárcel pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya vieron como pues le gritaron varios ciudadanos pero al final esta parte le dicen eres lo máximo obrador si ustedes escucharon bien y le pusieron atención al video le gritan unas personas que obviamente pues no las pueden enfocar o no las enfocan y le gritan eres lo máximo por eso el presidente se voltea y les dice ustedes también muchos pensaban que era un insulto que le estaban gritando que has cobrador o otro tipo de cosas y pues estábamos bastante indignados hasta que me puse a investigar la noticia a fondo porque en Twitter chayoteros como López Dóriga y todo ese tipo de periodistas pues comparten mucho este este fake haciendo alusión de que pues están ofendiendo al presidente y de que no lo quieren simplemente por golpeteo político pero aquí les traigo la noticia real de lo que dijeron de lo que le gritaron y lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador así para que ustedes no se vayan engañados amigos espero que les haya gustado mucho este video compártanlo suscríbanse muchísimo dejen su like activen la campanita para que les lleguen notificaciones y nos vemos hasta la próxima chao